Petare fue fundada en esta colina el 17 de febrero de 1621 por Pedro Gutiérrez de Lugo y el padre Gabriel de Mendoza. La tradición para fundar los pueblos era que venía el gobernador, el capitán militar y el sacerdote. Entonces ellos escogían el sitio más estratégico y allí ponían la primera piedra para la fundación del pueblo donde fundamentalmente se construía la iglesia porque como era un pueblo de doctrina eso era su instrumento de dominación por un lado y de evangelización. Luego a partir de los años 60 comienza un éxodo donde los residentes de más arraigo en el pueblo vendieron sus casas y vinieron nuevas personas y comienza la formación de los diferentes barrios que hoy día rodean al centro histórico. Por esa razón los platos más antiguos no se siguieron elaborando y en las familias ya a nivel privado pues ellos sí preparaban sus platos pero de diferentes regiones. Era muy común aquí en el pueblo la granjería como conserva, suspiro, jalea, mermeladas, besitos de coco. Se preparaba la torta burrera hecha de pan. Bueno nos encontramos en el centro histórico de Betare, esta es la calle Bárbaro Riva, mi nombre es Grecia Reyes y les voy a preparar la torta burrera. Puede llevar pan duro, bizcocho, galleta, se remoja con leche, luego se hace el huevo, el azúcar, la mantequilla, lleva ron, lleva queso y especies. Esta torta burrera la hacía mi abuela hace muchísimos años atrás y lo daba de merienda a mis tíos y a mi mamá. Mi mamá también siguió la tradición de mi abuela haciendo tortas, hacía una torta muy ricas y yo nací con esa inspiración de hacer tortas, de hecho me dedico a hacer tortas. Bueno, vamos a comenzar a hacer la torta, vamos a picar el pan, que evidentemente tiene que estar duro. También recuerden que se puede hacer con galletas, con panelas de San Joaquín, con bizcochos, con todo lo que se encuentre duro en su casa que puedan utilizar para la receta. Se le agrega la leche, un litro de leche. Se debe tapar todo el pan de la leche para que él absorba toda la leche y pueda que quede suavecito. Mientras dejamos remojando el pan, que se ponga suavecito, vamos a elaborar los otros ingredientes. Comenzamos a batir los huevos de uno en uno. Todo este procedimiento se hace de manera muy artesanal. Esto no lleva ningún tipo, no se hace con ningún tipo de batidora, ningún tipo de licuadora, porque la torta es así, es una torta rústica. Comenzamos a agregar el azúcar. Ella se debe diluir en el huevo. Mi mamá me dice que ella agrega el azúcar y lo prueba. Por eso no se usan medidas, porque ella todo lo hace al ojo por ciento. Una vez que está bien integrada el azúcar, se le va a agregar la mantequilla. Ella queda como un helado. La mantequilla la vamos a agregar fundida. Con el calor que me queda, termino de fundir la mantequilla, porque si le agrego muy caliente a la preparación, voy a cocinar los huevos. Y no se quema la mantequilla. Ya esto está listo. Ahora vamos a agregarlo en la preparación. No debe quedar muy caliente. Ya la mantequilla está fundida, ahora la vamos a agregar al huevo y al azúcar que ya teníamos batido acá. Al pan, que ya está blandito, con las manos lo vamos a terminar de separar. Una vez que quede bien blandito. No tanto, porque igualito se van a sentir los tropezones cuando la torta se vaya a picar. Y así debe quedar. Así debe quedar. Debe quedar así porque es una torta burrera. Una torta ordinaria. Ella no tiene ningún tipo de proceso fino. Tiene que hacerle honor a su nombre, burrera. Ahora vamos a agregar el pan que ya está triturado a la preparación anterior. Es totalmente artesanal. No lleva ningún tipo de aditivos. Mezclamos bien. Queda líquida, pero es a gusto de la persona. Si la quiere hacer más espesa, le puede agregar más pan. Ahora vamos a agregar las especies. Un toquecito de canela. Y el toquecito de clavo de olor molido. Solamente una pizquita, es para darle saborcito. Mi mamá desde pequeña, desde que yo era pequeña, hacía esta torta y yo siempre parada ahí como ella hacía la torta. Aquí en el Centro Histórico de Petare, este era un dulce muy típico, muy criollo. Todo el mundo lo hacía. Lo comía, era como la merienda típica de las personas de esa época. Vamos a agregarle el toquecito de ron. Y ya para finalizar, el queso. Queso criollo, duro rallado, no muy salado. Que es el que le va a dar el contraste entre el dulce y el salado. A esto se le agrega abundante queso y queda espesa. Ya está preparación de esta lista. Ahora la vamos a agregar a la tortera que está previamente enmantequillada y enharinada. Y llevarla al horno por espacio de una hora. Esto tranquilamente se puede agregar hasta el final de la tortera. Porque con ella no crece y no se va a botar. Y la llevamos al horno que ya está previamente caliente. Agregamos, introducimos al horno. 250 a 200 grados. Y esperamos a ahora que se cocine. Para mí es muy importante y me siento muy satisfecha de realizar esta torta que lleva generación. Quiero recatar todo lo que es la parte de la repostería y la panadería venezolana artística y artesanal en Venezuela.